7 de la mañana, 3 minutos, mañana de martes 13, con 13 grados de temperatura, la máxima 17, alguna llovizna en el horizonte, todavía no se puede descartar, ha dicho Jopo. La realidad tiene un sonido propio. Audios de la mañana en De Acá en Más. Bueno, y en medio de las peores protestas en Cuba desde la década del 90, reprimidas por el gobierno de Díaz-Canel, Alberto Fernández, el presidente de la nación, dijo que no sabe bien lo que está pasando en Cuba. Que parece que no es un gobierno, es una sociedad. Y la verdad es que en medio de una pandemia, mantener bloqueos es lo menos humanitario que existe. Yo no conozco exactamente la dimensión del problema en Cuba. Lo que sí tengo claro, como bien dijo Andrés Manuel López Obrador, es que si realmente nos preocupa humanitariamente Cuba, terminemos con los bloqueos. Terminemos con los bloqueos, que le están haciendo un daño incalculable a Cuba. Y también a Venezuela, que va a aclarar. Si realmente nos preocupan tanto la vida de los venezolanos y que los venezolanos... Terminemos con los bloqueos. Después de los venezolanos resuelvan qué tipo de gobierno quieren. No es ni la Argentina ni ningún país del mundo el que dice lo que tiene que hacer. Bueno, es una situación donde hay mucha alerta de un régimen represivo que salió a reprimir las protestas en las calles, que vienen carcelando intelectuales porque sí, hay tu movimiento, el movimiento San Isidro, que tiene que ver con distintos tipos de artistas. Hay una represión muy fuerte contra homosexuales, minorías, todo tipo de expresión de cierto mínimo de libertad de expresión, persecución a opositores, críticos. Es una situación bastante difícil la que viven aquellos que piden un poco más de libertad en Cuba, además que está con un problema serio con el coronavirus, la falta de alimentos, la falta de medicamentos. Es cierto que está muy afectado por el bloqueo, pero también por la falta de turismo, que era un generador de divisas para los cubanos y de cierto movimiento de la economía. Hay un movimiento, después vamos a escuchar la canción, una canción que representa un poco esta protesta de la mano de generaciones nuevas, también con que tiene mucho que ver con el uso de Internet. De hecho, bloqueó el régimen de Díaz-Canel Internet en estas últimas horas, que se llama Patria y Vida, en lugar de Patria o Muerte, digamos, que es un poco resignificar lo que era el lema de las guerrillas guevaristas, digamos, recordemos la revolución de 59 en Cuba con Fidel Castro, Sierra Maestra, etc. La idea de que era Patria o Muerte y ahora lo representan en Patria y Vida. Dicen, ya pasó, ya terminó, pasaron 60 años. Es una canción que está desde febrero. Del cantante Jotuel Romero, que está exiliado en Miami, se sumaron también unos cantantes en Cuba y que plantean, además está la imagen de Martí, el gran libertador cubano, y queman un dólar. Dicen, bueno, ya está, ya pasó, o sea, ya terminemos con lo que pasó hace 60 años. Queremos libertad, queremos patria y vida, las dos cosas. Un video grabado en la absoluta clandestinidad, te lo cuentan ellos mismos. Hay dos de los artistas que están haciendo este video que viven en la isla y hay varios que no. Y fueron detenidos, la mayoría. Sí, sí, sí. Hay uno que tiene detención domiciliaria y hay otro que no se sabe dónde está. Y van mostrando en el video sobre el final, vos ves las imágenes de cuando el régimen sale a detener y reprimir a muchas de las protestas en las calles de La Habana. Michael Azorbo, que es uno de ellos, es el que no se sabe dónde está, el que estuvo preso, digamos. Hace poquito tiempo había sido noticia porque se había cosido la boca, literalmente, como para demostrar cómo se sienten ahí dentro de la isla. Y el apoyo de afuera, Erick y Martín, Julieta Venegas hicieron videos, Camila Cabello, haciendo videos visibilizando lo que sucede en Cuba, desde fuera de Cuba, por supuesto. Es notable que Alberto Fernández no sepa lo que pasa en Cuba. Hay un vínculo de Cristina Fernández de Kirchner, obviamente muy cercano con Cuba. Recordemos que allí estuvo además internada Florencia Kirchner, pasó mucho tiempo Cristina Kirchner ahí. Hay negociaciones también para que Argentina, cuando Cuba tenga su vacuna, la soberana, Argentina le compre la vacuna. O sea, daría la sensación de que la falta de información de Alberto Fernández está bastante vinculada, creo yo, a no querer enemistarse ni señalar ningún tipo de crítica al régimen cubano, cuando sacó un tuit en contra de Iván Duque por la represión en las calles en Colombia, siendo que Iván Duque es un presidente de centro derecha. Que fue una vergüenza también como reprimió, es un régimen claramente no democrático el régimen cubano, ¿no? Patricia Burrich, mientras tanto, la presidenta del Pluro señalándole a Alberto Fernández esta inconsistencia. No se enteró que el régimen cubano, que nació en 1959, como una gran expectativa, se transformó en una dictadura que persigue homosexuales, que persigue todo aquel que piensa distinto, músicos, que mató la idea que por ahí, en ese momento, tenían muchos de la revolución y la convirtió en una dictadura. A ver, si quiere defender a Cuba, que diga, defiendo Cuba, que sea claro, contundente, porque si vos te querés jugar, jugate, sí, estoy contra los bloqueos. Ah, estás contra los bloqueos, pero no estás en contra de la represión que le hace al pueblo cubano, que después de tantos años se levanta contra la dictadura. Bien, eso decía Patricia Burrich, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, dijo ayer que es un grito de libertad. Biden que mantiene igual los bloqueos durísimos que puso en su momento Donald Trump, dando marcha atrás con la política más de apertura que había tenido Barack Obama durante su gobierno. Otro tema de fuerte polémica, oficialismo, oposición, tiene que ver con qué tipo de municiones y para qué llevó un equipo especial de gendarmería que voló en un avión Hércules de la Fuerza Aérea, justo después de la destitución de Evo Morales en Bolivia, cuando gobernaba Janine Áñez, que hoy está encarcelada en Bolivia, acusada de haber llevado adelante un golpe de Estado en contra de Evo Morales. Sabina Frédéric, la ministra de Seguridad, dice que hay evidencia de que le mandaron municiones al gobierno de Janine. Ahí está participando el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Bullrich, la gendarmería, algunos funcionarios de gendarmería, y yo aquí quiero también hacer un paréntesis, no es toda la gendarmería, son algunos integrantes de la gendarmería, por esa razón yo hoy di la orden a la gendarmería que se acelerara el proceso de paso a disponibilidad de tres de los involucrados, el comandante Recalde, Javorski y también el jefe de los Alacranes en su momento. Alacranes era la fuerza especial que mandan a custodiar la Embajada Argentina en La Paz, eran momentos muy complicados. Patricia Burry dice que todo el envío tuvo que ver con proteger a los ciudadanos argentinos en Bolivia. Nosotros nos fuimos el 10 de diciembre y la Gendarmería Nacional de Argentina estuvo hasta el mes de junio. Quiere decir que toda la información sobre la operación la recibió el gobierno y la ministra Sabrina Frederick, que no le dio el informe, que recién un año después, esto fue en junio del año pasado, recién un año después, se entera por Bolivia o dice enterarse por Bolivia cuando los funcionarios bolivianos que firmaron esa carta ya habían renunciado. Bien, el punto es qué pasó con estos 70.000 cartuchos copetas y efectivamente fueron en ese avión a Bolivia y qué destino tuvieron. Una primera hipótesis era que estos agentes del ejército, de la gendarmería, perdón, la habían usado en entrenamientos allí. Lo que pasa es que 70.000 cartuchos para 10 personas es demasiado. Cómo entrenan, eh, la verdad. Cómo entrenan, gendarmería. Bueno, mientras tanto Alberto Fernández habló ayer también en esa nota que le dio a Jorge Real en Radio 10 acerca de los movimientos del dólar. Hay un poco de capitales que quedaron de la época de Macri, que están buscando salir por el contado con liquidación, y eso mueve un poco ese precio. El dólar blue es un mercado muy inestable, porque la vez pasada subió 7 pesos y registramos que había ocurrido una compra de 300.000 dólares. De verdad que 300.000 dólares y subió 7 pesos el dólar blue. Nosotros estamos muy encima de todo eso, tratando de que el tema esté controlado. Martín ahí está haciendo un trabajo enorme junto con Miguel Pesce para tener el conseguimiento de las variaciones del dólar lo más perfectas posibles. Estamos cuidando de que ningún pícaro genere su sobra. Martín es Martín Guzmán. Ayer tocó 179 pesos el blue, el precio más alto del año, después bajó a 177. Es problemática la brecha con el dólar oficial tan grande. De todas maneras, los dólares financieros se mantuvieron estables, y el problema es que esto no siga alimentando inflación y expectativas de inflación futura, básicamente. Ya en clave electoral, Martín Tetás, el economista que trabajaba en medios con Jorge Lanata y con Leuco, se lanzó como precandidato a diputado por el radicalismo. Él tiene una procedencia radical, se presentó frente a la Facultad del Ministerio de Economía. Vamos a hablar en un ratito con Tetás. Él es egresado de la UBA, estaba ahí con Martín Lustó, con un discurso durísimo igual, un discurso más representativo del ala dura del PRO quizás que de ciertos sectores. Aunque ahora el radicalismo tiene las dos vertientes, ¿no? Tenés un cornejo que se parece mucho a Patricia Bullrich en sus discursos. Por ahí Lustó tiene una cosa más moderada, pero este fue el discurso de Martín Tetás. Hay un riesgo real de un estallido social en Argentina. Y si nosotros no tenemos la capacidad de separar las diferencias que podemos tener, que pueden ser mínimas, pero entendemos que hay que construir un espacio lo suficientemente amplio que la única línea divisoria que ponga es, vos trabajás, vení de este lado. Vos estudiás, vení de este lado. Vos tenés un capital productivo que arriesgás todos los días con tus decisiones, vení de este lado. Porque si nosotros no nos ponemos todos juntos del mismo lado, nos van a llevar puestos. No se puede esperar más. Es hoy, es ahora. Como decía Martín recién, la pregunta que muchos me hacen es por qué te animás a hacer esto, por qué te la jugás, la hago yo al revés a todos ustedes. ¿Por qué no se suman ustedes también? Es el momento de sumarse ahora o nos van a llevar puestos. O nos van a llevar puestos, riesgo estallido, ¿no? Y la idea de que el que no trabaja o que no tiene empleo es como si fuese a propósito, ¿no? Porque de este lado queda solo el que tiene trabajo, ¿no? Un poco, un discurso muy presente también. Muy agrietado, un discurso muy agrietado. Muy en la grieta. O el que arriesga, ¿no? Como que solo el que tiene capital también. Sí, es un discurso que deja fuera, digamos, la idea de que todo aquel que tiene una protección cierta, de algún tipo de protección del Estado, es como si lo tuviera por vagancia, por... No sé, podemos hablar con tetas. Es el discurso de Patricia Bullrich para contener a los decepcionados. Bueno, hablando de eso, va a estar también en una lista, va a estar Fernando Iglesias, digamos, lo del ala más dura del PRO. Si bien Patricia Bullrich no va a estar dentro de la lista, va a estar Fernando Iglesias en esta lista. Ayer terminaron de arreglar, va a haber dos diputados en representación de Lilita Carrió. Pero el ala más dura va a estar contenida dentro de la lista que encabeza Vidal y que va en segundo lugar con tetas. Santiago Cafiero, mientras tanto, habló ayer de la llegada de unas dosis de distintas vacunas a la Argentina, con lo cual se completó el número de 30 millones de vacunas arribadas, dosis de vacunas arribadas a la Argentina. Recibimos las vacunas número 30 millones 400 mil. Realmente estamos muy contentos. Los cargamentos del día de hoy llegaron a un poco más de dos millones y con eso se completaron los 30 millones. Así que hoy es un día donde se han recibido una gran cantidad de vacunas de diferente procedencia, del laboratorio Sinopharm de China, de los laboratorios también de AstraZeneca y Oxford, y también de Sputnik. Y hemos llegado a esta cifra, que es una cifra muy importante porque sigue generando una expectativa grande para dar vuelta a la página de la pesadilla de la pandemia. Con estas vacunas nosotros vamos a estar llegando para el mes de julio a cubrir el 50% de la población con al menos una dosis. El tema es si una dosis es suficiente frente a la variante Delta. Esta es la gran pregunta. Hay estudios, ayer se conoció un estudio bastante alentador respecto de cómo reacciona con la Sputnik 1 frente a quienes contraen la enfermedad, pero justamente la preocupación por la segunda dosis tiene que ver con lo que está pasando con la variante Delta, que es más contagiosa, más agresiva, que está llevando a países como Israel, por ejemplo, a hacer un refuerzo de tercera dosis de Pfizer. 7 y 15 de esta mañana, martes 13, todo el día que vamos a hacer. Ari Gergot. Viajamos al año 1994, María. Ahí cuando el grunge estaba de moda, ahí se van a pasar a un garden y está baladita, Black Hole Sun.